En la comarca de Guadalteba se alza este hermoso promontorio. Extensión de campiña y agua circunda esta villa blanca y florida. Apacible travesía jalonada por fuentes, preciosos rincones, escenarios de vida, frondosos paseos y soleadas plazas, hasta la iglesia de San Antonio Abad. Armónicos entornos de roca y naturaleza, donde el nacimiento del río, paladín de la buena mesa. Cuevas del Becerro, emblemático altozano.